Hoy en Squadmaster tenemos las skins más esperadas de la temporada y vamos a hacer una apertura de más de 10 piñatas del pase de batalla Así que bienvenido, ponte bien cómodo y vamos a ello Y empezando por la tienda madre mía del señor Cuando me he levantado esta mañana y he visto esta increíble oferta He dado 3 volteretas Hablemos de ella porque si, son 10 eurazos, 9.99 euros de 4 skins Vamos a analizarlo un momentito antes de comprarla Y ahí si la vas a comprar 100% que diga Samuel me la compro de una Te animo a poner mi código SAMULIMALIMON porque ayudaría muchísimo al canal Como yo lo estoy poniendo aquí, pum, introducir Y se queda guardado 7, 10 digitas para todo lo que hagas Bien, vamos a analizar la oferta porque aquí hay un poquito de números que no me encajan ¿Cuáles son? Bien, la oferta en teoría pone ahí tachada 16,99 que vienen a ser 17 euros 17 euros entre 4, tengo aquí la calculadora, son 4,25 Y como bien sabemos solo hay dos tipos de ofertas Las que están por 3 y las que están por 5 o 6 dólares Por lo tanto, por lo tanto aquí hay una skin en teoría que es súper especial Es decir, de las que no se van a poder comprar por tickets de estilo Y ahora lo vamos a ver Así que sin más preámbulos le doy a comprar De verdad, oye, admiro el arte porque está muy, pero que te requete muy bonito Y 9,99 gastaditos directos A ver, analicemos, ¿le puedo dar la vuelta? Bueno, skin de Reinar que era creo que la primera skin que tenemos ya oficial en el juego Bastante guay, está bien Tenemos la skin del médico, la segunda Y me flipa como sabemos que la vamos a equipar Y esta es mi favorita, 100% es mi favorita Me parece preciosa en todos los sentidos Es brutalísima Pero aquí viene la gallina ¡Mirad! ¡Es la gallina! ¡La gallina súper especial! La gallina solo se puede comprar con dinero Buah, es que la gallina con esas gafas es god Y como bien sabéis, las skins súper especiales Mira, aquí lo estamos viendo en pantalla La reina alquera, médico y bárbaro Serán skins que después se puedan comprar por tickets de estilo ¿Cuándo? No se sabe, pero se podrán comprar La gallina será únicamente la que no se podrá comprar por tickets de estilo Que además viene con un súper emoji de un pico taladro que está guapísimo Bien, antes de ir al tema de las piñatas Que ya os adelanto que están aquí acumuladitas Y que nos van a venir muy bien Vamos a venirnos a la squad barbarito Y oye barbarito, aunque te voy a decir que así está bien bastante guapardo Esto es god Esto es increíble Primera skin equipadita Gallina cinturón negro Perdóname Aquí vamos con la skin Robot Es es god Es increíble De verdad, 10 de 10 Tengo que decirlo Vamos a ir a por la siguiente Que es la reina arquerita Pum, pum, pum Y por último, pero no por ello Menos importante No la veo, no la veo, no la veo, no la veo Vamos a ver, estoy ciego Ya he cogido la arquera, la reina, el bar, aquí el médico Y pum De momento el médico solo tiene skin comunas Que están muy bien Y aquí las tenemos Es que en tema de estilo se nota que son skins nuevas Hay que decir que las otras skins también están guapas Pero estas se ven increíbles Así que de nuevo Ya sabes, apoyándome con mi código Me ayudarás un montonazo Y por supuestísimo Nos vamos a venir por aquí A ver el nuevo Que nos habrán desbloqueado Guapísimo Hay que decirlo todo Hay que decirlo todo Ya veremos Oye Te animo a hacer una cosa Antes de abrir Y es que aquí estás viendo Eh, 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 eh Todos los que son mis Emotes super especiales Te animo A que me digas Que pondrías en cada uno En el squad eliminado Jefe Te eliminaron Fusión Y el que más me guste Así lo personalizo Bien Dicho esto Y que algo que tenía muchas, 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 muchas ganas Era abrir el pase de gemas Me ha costado, chicos Me ha costado la vida Lo digo de verdad Acumular 11 Porque cada piñata son 3.000 gemas 3.000 gemas Estamos hablando que aquí Voy a coger la calculadora otra vez Porque no sé sumar Vamos a ver si yo pongo 11 por 3.000 Bueno, en este caso no era muy difícil Pero estamos hablando de 33.000 gemas acumuladas 33.000 gemitas que he acumulado aquí para hacerlo Y además sabéis que hay un tope Solo puedes conseguir 2 piñatas máximo al día Así que bueno Aquí hay más de 10 días acumulados De piñatitas ¿Qué va a salir? No lo sé Pero espero que sea realmente rentable Todo ese acumulamiento Recordaros Que aquí os pueden salir también skins En mi caso No me van a salir Porque las tengo todas desbloqueadas Pero si tú Aún te faltan muchos tickets de estilo O los tienes en negativo Por alguna razón Que no voy a mencionar Aquí tienes un pequeño chance De poder conseguirlo Y como estás viendo Aquí arriba quedan 24 horas Para el nuevo pase de batalla Que si no lo has visto Tienes un vídeo en el canal Explicándote todo lo que va a salir Bien Primer piñatoto del día Tenemos 3 colds Que está muy... Ah bueno Me lo da de golpe 3 colds 1000 monedas 10 martillos Y 10 tickets Bastante humilde de tu parte Tengo que decir Para ser la primera Aquí tenemos 3 bárbaros Y 1800 monedas A ver De momento No estaría muy contento Que me cueste 3000 gemas Que me cueste 3000 gemas No me está gustando 5 bárbaros 1000 moneditas 10 martillos Por favor Aquí ya mejor 10 fichitas estelares Y 10 tickets de estilo Me gusta un poquitito más Eso si es verdad Vale 3 bebés Boss Que bueno No se porque ha salido eso Pero que No se que significará Vale 3 boss 1810 tickets de estilo Oye Porque aparece Se ha bugueado esto Parece que se había bugueado No hay ningún problema Vale 3 gallinitas 1000 monedas 10 martillos Y un ticket de cofre Que bueno Tampoco está Tampoco está mal Hay que decirlo 10 tickets de estilo 1800 Si está mal Si está mal Eso lo decimos 5 bebés especiales Venga La primera que no es especial Con otros bebesitos 1000 monedas Y 10 tickets Bueno Un poquito más Que quedan Es que de verdad De momento No ha habido nada Que ya de ¿Ves? Esto me gusta un poquito más 5 fichas estelares Un cofre doble Y 1000 moneditas de oro ¿Ves? Así Sí Así Sí Y otra vez Otras fichitas estelares Es que así uno Se pone más contento Para abrir su última piñata 3 bebés 1800 Y 10 tickets de estilo Bueno A ver Habremos juntado Entre 10 y 15 mil Moneditas de oro Aproximadamente Unos 25 o 30 Puntitos estelares Que ahí vamos Acumulándolos Y en términos de tickets de estilo Pues 1840 Que ahora mismo Si salen todas a 600 Como bien sabemos Pues me darán para 3 skins más Y oye Tengo que decir Que no hay forma De comprar los tickets de estilo Como bien sabemos Pero De momento Me está dando Para lo que quiero Es cierto que no me compro Los emotes Porque no me quiero gastar 100 tickets de estilo En un emote Porque 6 tickets 100 Joder Que no sé leer 6 emotes Equivalen a una skin Y me parece mucho más interesante Ahora mismo Una skin Pero también es cierto Que me faltan 90 emotes Y muchos de ustedes Ya los tenéis Bien Bastante Bastante guay Aquí en la En la plaza Tenemos al médico Y a la reina arquera De las skins del día Tengo que decir Tengo que alborotar Y tengo un tiquecito Y tengo un multiplicador Tendríamos que quedar En un buen puestecito ¿No? Claramente hay que estrenar Ahí tenemos al médico Y a la reina arquera Y no me iba a quedar Con las ganas De echarme Una ligera Mínima Riquísima partida Con lo que viene a ser Alguna skin De ellos Tenemos turbos A gogo Sabemos Sabemos Que quiero a la reina arquera Por lo que voy a empezar Con Madre mía Que me ha salido Una rabia Que es mi hechizo favorito De la historia Madre mía del señor Querría otro call Por favor Incluso recargo Si hace falta Wow Vale En este caso He pillado chica tanque Que ya digo No es una hecatombe No es la mega hecatombe Como he dicho Frigodedo Déjame vivir Frigodedo Mira yo te dejo por ahí Pipipín ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira, mira ¡Eh! Te he pillado, te he pillado Yo quiero los turbos Yo quiero los turbos Me los llevo yo Perfecto Y a partir de ahí Voy a intentar hacer el truco De el golpe de fusión ¿Vale? Debería intentar conseguir un call Debería intentar ¡Ay! La he liado La he liado ¡Medico fusión! ¡Madre mía! Mira, mira Hostia Es un cabezón Es un cabezón Loco Tiene una señora cabeza Pero me parece Me parece ideal A ver No quiero gemas Maldita sea No conseguir gemas Matando a jefes gigantes Es más difícil De lo que uno puede creer Barra parecer ¿No? Entonces vamos a intentar Quedar aquí De los últimos de momento Quedan 50 segunditos Es decir Yo diría que vamos Que vamos bien Además estamos en modo De turbos a go Cosa que siempre está bien Para acumular Lo que viene a ser Turbitos Y que no nos persigan Para que lo sepáis En Liga Squad Este truco Ya es bastante conocido Y los pros Vienen a fulminarte Destrozarte Y aniquilarte la vida Que me la has quitado Que me la has quitado Que me la has quitado Vale 27 segunditos Sigo por aquí Pipipin No me de No quiero las gemitas Aunque no consiga todo el oro Cuidadito Que no me fío De que me salga gemas Pillo otro turbito por aquí Pillo por acá Vale 15 segunditos Y le damos Cuidado de no conseguir Más gemas De las que queremos Eso es El siguiente El que está en En sexto Hay alguien Alguien ha muerto Alguien ha muerto Dos segunditos A ver si nos sale Golpe de fusión Vámonos 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 Si no nos sale Va a ser un fail Vale Mortis Épico fusionado Eso está muy bien Dame otro No quiero Mortis Por favor Oh my god Reinar que era robot Ahora sí Ahora sí mi gente Estamos Estamos Rulai Estamos Rulai Diablo Que difícil Me la pusiste Vale vamos a pillar Una Jessie Por el único y mero hecho De que Jessie Nos va a dar Un poquito de apoyo En la vida Chica tanque Bueno si nos das Una chica tanque Para que yo venga Por aquí Tú 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 Y me lleve Mi segundo tanquecito Del día Pues estaré encantadito Eh Médico number two Médico number two Vale Eh Un minuto 23 Aunque está nuestra torretita Aquí destruyendo Los sueños de los enemigos Necesitamos 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 Poder fusionar Alguna de las dos unidades Ay chica tanque Fusionadita Muy pero que muy bien Vamos quintos Está claro que Que no va a ser sencillo Está claro que no Que las cosas aquí No la regalan Tío donde están Los jugadores Pregunto Mira 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 Eh Macare Me ha utilizado Un buen hechizo Vale Creéis que podremos Bueno de momento Nadie se quiere Este tío que se quiere Pegar con nosotros Si tiene un buen equipo Hay que decirlo todo Lo hay que nombrar Vamos a pillar una Jessie Voy a lanzar La torretita por aquí Pipi pipi Vamos en tercer lugar Cuarto Muy 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 close De momento Seguimos puseando por aquí Esperando a que algún valiente Quiera venirse a enfrentarse Con nosotros Voy a abrir el cofrecito Este por acá Voy a pillar una Max Que eso siempre ayuda Vale cuidadito por aquí Cuidadito por allá Necesito este hechizo Que también está muy bien 27 segunditos Tercer puesto Alguien que venga por el medio Alguien que venga Nadie va a venir por el medio ¿No? Bueno nos vamos a llevar nosotros La minita de gemas Yo diría Yo confirmaría Casi seguro Eh Veremos 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 Si Vale Nos enfrentamos a este Tío por favor Que alguien se venga a enfrentar conmigo Que nadie se quiere enfrentar conmigo Tío los jugadores son un poquito Mira como corren tío Mira como corren Ven aquí Es que nadie se quiere enfrentar a nosotros Bueno un tercer lugar He intentado Chicos He intentado Pero los jugadores Huyen Eh Las skins Ah bueno Si es que estaban todos muertos El señor Rodro Que ha fulminado la mitad de la partida Y el Big Que corrían Pero bueno Una partida que nos hemos llevado De free Hay que decirlo todo Yo no me quejo Que además Nos da Madre mía Tres o cuatro cofres Vamos a abrir ahora Uuuu Que rico Vale Catorce bandidas Que se van Vale No me acordaba Se van No Uno no puede hacer nada Recompletamos esto Otro cofrecito Es Hoy es día de apertura Hoy es día maravilloso Hoy en día Increíble Nita Nita Sabrosita Perfecto Increíble Y un cofre épico Porque en la vida Uno tiene que estar contento Y satisfecho Cinco reinas arqueras Es Es una señal Es una señal Chicos Lo dejo por aquí Recordaros Código SAMULYMALIMON Suscríbete si quieren más vídeos Nos vemos mañana en el pase Y Como digo siempre Bye bye